Vamos a invitar a un amigo por el cual compartimos ya muchas veces el escenario y compartimos acá el escenario aquí en Maldonado que es un farmandino que además de ser un rockero es un tipo que lleva adelante un proyecto cultural una revista, nada más ni nada menos que una revista que habla de rock pero también habla de cultura en general y eso no es fácil así que está buenísimo apoyarlo el amigo Emilio Puntón de los rockes cristales un gustazo participar en los tres años de la tabanilla y yo he golpeado como aquel buceador que está locao en la lona yo también y ese es mi error quererme y aquí se reúna estoy más bajo de esperar a todos y ganarme la vida me aburre lo estoy diciendo es verdad pero el chiste que la noche me ocurre y así le dan no me aburre pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!